Dios le bendiga. Les saludo a todos en el amor del Señor. La pregunta es, ¿dónde pasará usted la eternidad? Porque depende de la decisión que usted tome en la vida, ahí es donde va a pasar la eternidad. Mucha gente no quiere escuchar hablar del infierno, no quiere ser atormentado o tal vez no quieren creer ni siquiera en ello. Pero quiero decirle que el infierno es real. Tenemos un testimonio tremendo. Pero antes, por favor, suscríbase a este canal y denos un like y compártalo, porque es importante que todo el mundo sepa de esto. Muy bien, dicho esto, quiero decirles que hace ya tiempo hice un vídeo acerca de esto. Bueno, hice varios. Iré mostrando poco a poco acerca de estos testimonios tremendo que hemos traducido nosotros personalmente, radio, televisión, amistad y es tremendo. Pero aparte del testimonio, tenemos el testimonio más fuerte, que es la Biblia, la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos habló acerca de ello. Y qué es lo que dijo Cristo acerca del infierno? Lo vamos a leer, pero no se mueva, por favor, porque luego después tenemos el testimonio tremendo de ese vídeo que hice hace tiempo, que luego después lo voy a estar poniendo para que usted lo vea y vea que el testimonio es un testimonio real. Hay cientos de testimonios. Quiero decir que muchos de ellos no son verdaderos, pero créame en el amor del Señor que el testimonio que les voy a poner si es verdadero y real. Pero antes vamos a ver qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo acerca del infierno. Existe, no existe. Vamos a leerlo. Ahí tenemos Marcos 9, 43, 47 dice Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno. Bueno, esto es un ejemplo que el Señor está poniendo. No es que porque te saques el ojo vas a ser salvo. Solamente uno puede ser salvo del infierno si se entrega a nuestro Señor Jesucristo y le recibe como el Señor. No hay otra manera de ser salvo, pero es un ejemplo que el Señor está poniendo que si fuera necesario para ser salvo cortarse un miembro, una mano, un pie o sacar un ojo que habría que hacerlo. Esto está hablando el Señor acerca de la importancia porque está hablando que el infierno es eterno y que el alma nunca muere, pues dice por tres veces seguidas, donde el gusano de ellos no muere, atención, y el fuego nunca se apaga. Usted puede creer o no creer, pero no cambia las circunstancias. El infierno existe y es real. Y Jesucristo vino a darse en la cruz del Calvario para salvarte. Bendito es el nombre del Señor. Él quiere salvarte. Él quiere darte vida eterna. Tan solamente tienes que arrepentirte de tus pecados y recibirle como el dueño y el Señor de tu vida. Si lo haces, pasarás de muerte a vida. Por cierto, que luego en el video que le voy a poner al final hay una oración donde puede arrepentirse de sus pecados. Le pide que se arrepienta. Yo se lo pido ahora en el nombre de Cristo. Simplemente tiene que decir, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y te recibo como el dueño y el Señor de mi vida. Y después debe ir a una iglesia evangélica a congregarse. Así que le voy a dejar con ese testimonio. Ahora después vengo otra vez con una pequeña palabra de hace tiempo. Escúchela. Después viene el testimonio. Es un testimonio contrastado. Es genuino. Y uno se puede dar cuenta que eso es cierto. Hay miles de testimonios que a veces no son verdad. Otros tantos sí lo son. Pero hay que tener discernimiento para saber cuál es el verdadero y cuál es el falso. Este es verdadero. Se lo digo en el amor del Señor. Y conviene que usted lo vea. Porque este testimonio que vamos a poner es de un hermano que de vez en cuando iba a la iglesia. Había ido a la escuela dominical. No hacía nada malo, pero él cometía algún pecadito. De repente le entró un infarto y ahí es cuando comenzó realmente la tragedia que vivió. ¿Verdad? Cómo vio el infierno y cómo si no es por una oración que hizo, que el médico le ayudó, pues estuviera en el infierno y no sería salvo. Dios le salvo de la enfermedad y de todo. Así que Dios está permitiendo que en ese tiempo veamos todas estas cosas porque es el último tiempo y Dios quiere salvarte. Amén. Que Dios te bendiga. Por favor, no dejes de ver el testimonio. Dame un like y suscríbete. Dios te bendiga. Podría darme cinco minutos de su tiempo o tal vez un poco más. Creo que merece la pena que usted se detenga durante un momento porque en ello está en juego la vida eterna. Generalmente muchos predicadores se resisten a hablar del infierno porque es algo que la gente rechaza. Sin embargo, vemos que Jesucristo lo dijo una y otra vez y dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que nadie se podrá justificar delante de Dios. La Biblia dice que si hemos pecado no tenemos justificación y que llegará un día cuando, dice la Biblia, que el libro de la vida se abrirá. Y ahí se sabrán todas las cosas que hemos hecho. Y si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, entonces hay un castigo eterno. La vida eterna existe. Hay testimonios tremendos de personas que han muerto y Dios les ha permitido volver a la vida. Y han visto el infierno. Quiero ponerles el testimonio. Escúchelo con mucha atención, por favor, que a usted le interesa. ¡Gracias! ¡Gracias! El doctor Rowling me dijo que mi pelo estaba literalmente parado de punta y mis ojos habían empezado a dilatarse. Y yo estaba absolutamente espantado de la muerte. Estaba aterrorizado del fuego. Mi vida, se puede decir, que era normal. Era muy fiestero, pero no era tan malo. Me afilié a una iglesia desde que era niño, pero yo no supe que era pertenecer a ella. Mis padres me llevaron a la iglesia, pero no sabía nada de lo que era aceptar a Jesús como mi Salvador. Una mañana que iba al trabajo, me dirigí a la clínica local de mi pueblo. Y les dije que creía que estaba teniendo un ataque cardíaco. Y ellos me mandaron con el doctor Rowling. Y él me internó por tres o cuatro días. Cuando me estaban haciendo el examen del corazón, les dije que pararan en la máquina, que yo estaba muriendo. Y es lo último que recuerdo. Cuando volví en sí, el doctor Rowling me estaba dando respiración artificial. Me preguntó qué pasaba, porque me vio aterrorizado. Yo le dije que había ido al infierno, que necesitaba ayuda. Él me dijo, quédate con tu infierno. Yo soy doctor y estoy tratando de salvarte la vida. Tú necesitas un ministro para eso. Me estaba dando respiración artificial al mismo tiempo, que trataba de ponerme en malcapasos. Yo me desmayaba y volvía en sí frecuentemente. Yo me desvanecí y empezó otra vez a regresarme. De pronto me encontré flotando en el aire. Yo veía lo que estaba pasando, así como mucha gente. Yo pude observar desde arriba lo que pasaba abajo. Cada vez que me regresaban a mi cuerpo, yo gritaba, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Yo no quiero regresar al infierno. Muy pronto la enfermera Pan dijo al doctor, él necesita ayuda, haga algo doctor. Fue entonces que el doctor Rowling me dijo, repite esta corta oración después de mí. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús, salva mi vida, manténme vivo y seré tuyo para siempre. Y si muero, por favor, no me dejes ir al infierno. Después de esta oración, la experiencia se volvió muy placentera. Vi a mi madrastra y a mi madre. Mi madre murió cuando yo tenía cinco meses de nacido. Nunca vi fotografías de ella. Aún así, pude reconocerla. Las dos estaban juntas. No tengo recuerdo muy claro de mi madrastra, que había muerto hacía diez años. Pero en este encuentro, recuerdo que ellas estaban juntas, estirando sus manos, tratando de abrazarme. Y recordé un dicho que siempre oí y ahora lo entendía. El doctor Rowling me preguntó qué es lo que traté de decir. Yo le contesté, siempre oí que no puedes llevarte el dinero con ellos. Yo me fijé. No vi ninguna bolsa. Yo sé que es raro, pero yo estaba tratando de grabar todo lo que podía ver. Mi siguiente experiencia al caminar fue una luz que tenía colores a los lados, muy brillante. Dudo que Rembrandt u otros puedan reproducir estos colores. Eran tan brillantes. Esta luz empezó a relajarme. Y creo, por fe, que fue el Espíritu Santo que me abrazó y empezó a cuidarme. Nunca me había sentido tan bien. Tremendo testimonio, ¿verdad? De este hombre que, aunque creía en Jesús, pero no andaba correctamente. No lo conocía bien. Y en el momento de ese infarto, le ocurre que él va al infierno. Y lo que vio fue real, pues él había muerto. Pero en el momento que aceptó a Cristo como el dueño y el Señor de su vida, cuando volvió a suceder otra vez el infarto y el corazón se paró, el ambiente cambió. Si se da cuenta, un ambiente que cambió de las tinieblas a la luz. Eso es lo que Jesucristo te ofrece. Salvación y vida eterna. Cristo dice en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Cristo te perdona tus pecados y también te da descanso. Tan solamente tienes que confesar con tu boca que él es el Señor, que él es el Rey. Él te perdonará. No importa lo que has hecho de aquí para atrás. Él perdonará tus pecados. Te dará vida eterna. Te dará paz. Merece la pena venir a Jesús. Antes que sean abiertos los libros en el día del juicio. Porque hay un juicio. Y como está escrito en Hebreos 9, 27. Según está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio en el cual no puede escapar. La salida solamente está en Jesucristo. Él ha dicho en su palabra que él ha venido para darnos vida y me da en abundancia para todo aquel que le acepte. Usted tiene que abrir su corazón. No hay otra manera. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay nadie que pueda llevarte a Dios. Por eso vino Cristo. Las religiones te podrán decir que podrás ir a través de uno o a través de otro. Jesucristo dice, yo soy el camino. Solamente es a través de Jesús. Usted tiene que venir a Cristo. En este mismo instante. Yo te invito de que entregues tu vida a Jesús. Lo que está en juego es la vida eterna. O ir al cielo o al infierno. Dios no quiere que vayas a ese lugar. Por eso vino Jesucristo a dar su vida a la cruz del Calvario por tus pecados. Porque tú y yo no podíamos pagar por nuestros pecados. Porque nuestra sangre es una sangre contaminada. Porque hemos pecado contra Dios. Por eso tuvo que venir Cristo. Que Él no pecó. Y nació por obrías del Espíritu Santo. Y esa sangre pura y limpia que fue derramada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Jesús es la que nos perdona al aceptarle. Y uno podrá decir, bueno, y solamente un hombre, Jesucristo, que también era Dios, puede perdonar los pecados de toda la humanidad. Sí. Porque Dios utiliza la misma ley de la manera que entró el pecado por un hombre, según vemos en Génesis, la misma ley utiliza a Dios para la salvación. Es decir, la condenación vino por un hombre, Anán. Y la salvación vino por un hombre, que realmente también era Dios, el Hijo de Dios. Y todo el que acepta a Jesucristo y su sacrificio, tiene salvación y vida eterna. Así que repita conmigo ahora, hoy es día de salvación para usted. Y dígale conmigo, con claridad, dígale, Padre amado, vengo delante de ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te acepto, Cristo amado, como el dueño y el Señor de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te entrego a ti, mi vida, para que tú la dirijas. Te ruego que tu Espíritu Santo me ayude a seguirte todos los días de mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si usted ha hecho esta oración, muchas felicidades. Es lo más maravilloso que usted jamás puede haber hecho. Usted ha pasado de muerte a vida. Mucho estudio cansa el cuerpo. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Te dará descanso. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Gracias.